¡Suscríbete al canal! Adelante. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, no tenemos información oficial aún. La información que se está manejando en el Instituto Guatemalteco de Migración, pues, está obtenida a través de redes sociales. Definitivamente, frente a una situación como ella, pues, nosotros también tenemos que prepararnos. Ya estamos en coordinación con otras instituciones, por ejemplo, con el Ministerio de Gobernación para el apoyo y prepararnos para que se puedan preparar a través de la Policía Nacional Civil para que nos puedan dar el apoyo correspondiente. Con relación a ello, ¿se tiene previsto tomar algunas acciones preventivas? Bueno, acciones preventivas como tal es muy difícil dentro del marco de la competencia del Instituto Guatemalteco de Migración, ¿no? Tenemos en consideración que la migración es un derecho, pero lo que nosotros siempre hemos fomentado y en cumplimiento del Código de Migración es precisamente que la migración se dé en forma legal, ordenada y segura, en donde las personas que deseen ingresar al territorio guatemalteco, pues, cumplan con los requisitos de control migratorio correspondiente a través de las delegaciones. ¿Cuáles son las solicitudes que ustedes le harían, por ejemplo, a las personas que podrían conformar esta caravana? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener para poder ingresar al país? Bueno, los requisitos los podemos obtener en la página del Instituto Guatemalteco de Migración. En relación a la pregunta que usted me hacía, al dirigirme a las personas que en algún momento se han conformado a esas caravanas, pues, definitivamente, las condiciones en este momento no son las adecuadas. Entonces, tomamos en consideración que estamos en este momento en alerta por el tema COVID. Son demasiados riesgos que se han dado. Durante el tramo que se da precisamente a los migrantes, son muchos riesgos los que se corren. Nosotros, precisamente, como institución, pues, estamos velando siempre porque se cumpla con los requisitos que la ley establece para que la persona pueda ingresar a Guatemala en forma legal. Ya como vemos acá en este evento, pues, definitivamente hay otras instituciones que dentro del marco de sus competencias, pues, ya ejercen un apoyo para poder velar por la protección y resguardo a las personas. Definitivamente los migrantes extranjeros, nosotros también dentro de la competencia, dentro del territorio nacional, pues, también podemos brindar cierto apoyo y protección. Su director, y para finalizar, con relación a que se hablaba de que en Esquipulas ya había un grupo de personas haitianas, migración, ¿cuál es el papel que juega en estos momentos? Bueno, definitivamente nosotros, como tal, tenemos que identificar a las personas que en el momento han ingresado provenientes de Haití. Definitivamente nosotros vemos acá, dentro del marco de la competencia, las posiciones que nos corresponden, pues, que efectivamente estas personas, pues, si no cumplen con los requisitos, pues, proceder, uno, a la protección correspondiente de esos migrantes para que estas personas fueran trasladadas a su país de origen. El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó entonces que además de los anuncios en redes sociales, también ya han recibido formalmente una alerta de la masiva afluencia de personas que podrían provenir de Honduras en esta caravana migrante, y es por ello que se activarían los protocolos dependiendo de cómo se dé esta. Sin embargo, esto será de manera interinstitucional para verificar entonces que las medidas de bioseguridad de las personas que podrían ingresar al país con rumbo hacia el norte se cumplan y que tampoco se expongan por el tema de COVID-19. Es la información que tenemos en cámara, Héctor García. Volvemos con ustedes. Muchas gracias por la información. Definitivamente las autoridades de migración están ya preparados ante cualquier situación que pueda llegar a generarse. Si se da o no se da esta caravana, ellos están en apresto para poder atender todas las emergencias que se generan.